Los cerca de 70.000 estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil regresarán a clases el próximo 1 de julio, pero de manera virtual. El Consejo Universitario aprobó que las 17 facultades reanuden sus actividades tras la implementación de plataformas educativas. Hasta el momento, 15.000 alumnos se han matriculado en el portal digital de la universidad para las diferentes carreras. Generan su matrícula y las aulas virtuales, que son aproximadamente más de 3.000 aulas virtuales que se generan para esta modalidad, estarán listas. Con respecto a las carreras en donde existen actividades prácticas, las autoridades señalaron que éstas se reanudarán de manera paulatina una vez que el COE nacional permita las jornadas presenciales. La vicerrectora describe qué plataformas se utilizarán para impartir las clases. La plataforma Moodle para todo lo que es las actividades académicas y la plataforma Zoom para la parte de los videos. Todos los videos son grabados. Agrega que este cronograma permitirá que el pensum académico coincida con los periodos normales de exámenes.